Tenemos heridas y flores propias, unos abrazos a prueba de fronteras. El tejido en amargo que va de mano en mano para contarnos las historias, las huérfanas de manuales, las paridoras de memoria. Un lápiz cordillera con trazos de macondo, andares de garota de Ipanema. Y sin embargo, una gran voz encima de las voces, a luz de fórmulas y silencios constante de sangre, de sepultarnos los orígenes, barcos de tintas y de huesos que siguen navegando en un mar de pólvora y de cruces. Así nos quieren, con un afónico gris de cicatrices, con el hambre de decirnos agrietando la garganta, con estas ganas que nacen del maíz, de la poesía, de norte y de botes enterradas. Pero no saben, aún lo ignoran, que los que ellos dibujan en la parte baja del mapa, tenemos un nosotros capaz de conjugar aurora, que cavamos todavía por debajo de sus piedras, las trincheras de ideas que la trama al sur camina tejiendo, hacia otros almanaques. Con los pasos tan juntos y tan libres, que escudo y futuro serán las palabras.